Después de 25 años se reeditará la competencia automovilística Vuelta a la Paz. Más de 60 pilotos le darán el realce a esta carrera, que en la víspera se realizó la partida protocolar. Porque estamos con todo prácticamente nuevo, entonces, bueno, nos queda a nosotros hacer lo mejor que podamos manejar. Siguiendo los pasos del padre, Abo Elnur Ali estará presente en la Vuelta a la Paz. Y creo que el nombre de Ali todavía va a dar mucho que hablar, y esperamos que la gente en los yungas nos reciba como lo recibían antes a ellos. Sin haber realizado soja de ruta en la categoría 4x4, Rilben Vázquez espera realizar una buena carrera. Creo que somos los únicos que comenten este todoterreno, y bueno, entraremos nosotros a divertirlo. A partir de este viernes, tanto los autos como las motos unirán el altiplano paseño con el sector de los yungas. Vale la pena el esfuerzo, yo creo que han hecho muy buen trabajo los organizadores, han estado tratando de promoverla. Y prueba de ello es que hay bastantes inscritos, inclusive...